Llegamos al castillo Buscando hacer un cuento Con grandes elementos Que al mundo asombrarán Donde hay una silla Y que alguien nos sirva Duerme aún el hechicero Donde están los sirvientes ¡Qué castillo maloliente! Ya no es como era antes Una hechicera valía Ni le cuento a una princesa Pero un cambio no es cualquiera Que se hace de un cuento y preste un mes Mire esa cosa mugrienta Que se hace la celucienta Vaya a bañarse de vuelta Y traiga pan con manteca ¿Para qué? Para desayunar Y nuestro cuento comenzar Llegamos al castillo Buscando hacer un cuento Buscando hacer un cuento Con grandes elementos Que al mundo asombrarán Sin embargo, ahora cualquiera Se hace de un cuento y presume Mire esa cosa mugrienta Que se hace la celucienta Vaya a bañarse de vuelta Y traiga pan con manteca ¿Para qué? Para desayunar Y nuestro cuento comenzar Para desayunar Y nuestro cuento comenzar Para desayunar Y nuestro cuento comenzar Para desayunar Para desayunar Gracias Gracias